Hola amigos de Arequipa, el día de hoy estamos celebrando el día de la juventud como tiene que ser. En Arequipa se encuentra la banda más importante de rock peruano, Libido. Estoy muy emocionada así que acompáñame a ver un poco sobre este hermoso concierto. Así que ¡vamos! 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 Bueno amigos, después de haber pasado por todo el proceso de los respectivos protocolos, nos han desinfectado las manos, nos han tomado la temperatura. Ahora nos encontramos en interiores donde podemos ver a toda la gente en sus asientos y también ya empezó el concierto. Así que ¡vamos a disfrutar de Libido! ¡Vamos! 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 Hola amigos de Visión Sur, nos encontramos con el vocalista de Líbido, Salim. ¿Qué tal Salim? Bienvenidos a Arequipa después de dos años. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar acá en Arequipa y de tocar para ustedes. Gracias. Cuéntanos, ¿qué se siente regresar a escenarios después de mucho tiempo? Me siento muy bien, me siento súper bien, me siento encantado de volver a hacer lo que siempre me ha encantado. Siempre me ha gustado cantar para la masa, para el público, ofrecer mi música. Me siento perfecto, me siento completo. Se viene nueva música, pero para el próximo año, mediados quizás. Agradecerles mucho por la acogida, encantado de tocar para ustedes. Nos encontramos con Manolo, también parte del grupo de Líbido. Primero darte la bienvenida por estar en Arequipa después de dos años, ¿verdad? Siempre es lindo venir a Arequipa, de hecho, ¿no? Felices de acá, la gente también, mucho cariño. Ojalá que regresemos pronto. ¿Qué opinas sobre que ahora todos los conciertos están con los protocolos necesarios? Es lo que se tiene que hacer por ahora, ¿no? Ya cuando estemos más vacunados, cuando esto pase un poco, ya regresaremos a hacer los conciertos como antes. Pero ahorita, lo que se puede hacer, hay que hacerlo. Y ahora sentimos igual el calor de la gente. Gracias a los que han venido, muy bonito la pasamos. Sigan nuestras redes, tenemos un disco que tiene una recopilación de todas las canciones, de todas las épocas, que se llama Corazones Blancos. Así que búsquenlo en Spotify, en iTunes, está en todos lados, Corazones Blancos. Y ahí está toda la discografía de Líbido resumida en un solo disco. Así que ahí nos vemos. ¡Sigan nuestras redes, tenemos un disco que tiene una recopilación de todas las canciones que nos han podido hacer. Bueno amigos, este fue el concierto de Libio, la verdad es que estamos todos encantados, después de mucho tiempo estamos regresando a los escenarios, así que si te gustó el video no olvides darle me gusta, compartir y comentar que fue lo que más te gustó de este hermoso concierto, nos despedimos y les vamos a traer más sorpresas, así que cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!